Música Música De costa a costa, buena onda, olvidando los temores con las nuevas sensaciones Buena onda, con de moda tu imaginación Las tensiones por la borda Música Delos para, tacones de impresión Verdes las lentes de león tan psicodélica O más de un viaje atrás La policía, la documentación Está, señorita, en la aplicación que pone su calor Hay un resto de voz hoy Y de inseguridad que cierra la ciudad Cuando se esconde el sol La mano se detendrá Buena onda, está de moda la imaginación De costa a costa, buena onda, olvidando los temores con las nuevas sensaciones Buena onda, con de moda tu imaginación Las menciones por la borda Música Música ¡Hola! Música Te mostrán Ya tenía ganas Es la primera vez que estoy aquí Y estoy encantada De estar con su presencia Con la presencia de Dios Qué bonito compartirlo con el rock and roll Yeah Están todos los que tienen que estar aquí Seguro Hoy vengo dispuesta A darles todo Buena onda, ¿no? Buena onda 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 Está de moda la imaginación De costa a costa Buena onda Olvidando los temores con las nuevas sensaciones Buena onda 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 Gracias.